¡Suscríbete al canal! Ella me dice que no playa Y yo le digo a la montaña Pa' pasarla muy bien Luego nos vamos pa' mi casa Para ver qué es lo que pasa Quiero cuidarte, baby Y yo pongo la mano en su cintura Ay Dios, qué cosita tan rica y tan dura Siento que voy a enloquecer Con esas curvas de mujer Ya no sé ni qué hacer Tú eres especial Ah, ah, ah Tú eres especial Ah, ah, ah Tú eres especial Ah, ah, ah Tú eres especial Oh, yeah Yo, 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 yo My baby love The time is off I've waited a long time And I never give up Solo por ese amor Ya pasé lo peor Y ahora que yo te tengo A todo le da color My baby love El tiempo se acabó Tanto que te esperé Y aquí te tengo yo Ya no te vayas No te pido por favor Tomemos vino hasta que salga el sol Y es que tú eres especial Mi chica ideal Fuera de lo normal Algo espectacular La montaña o el mar Yo te quiero llevar Y poderte admirar Y al oído cantarte que Si quieres enrolarte uno Y yo lo aprendo Viéndote entre el humo Aún no lo entiendo Cómo haces para verme Y estar seduciéndome Al mismo tiempo Que te estoy diciendo Oh, pues si me vuelves loco Dina linda Tú me desenfoco Oh, cuando me miras lentamente Baby, luego yo te toco Oh, porque tú eres especial Ah, ah, ah Tú eres especial, tú eres especial Tú eres especial, ah, ah Tú eres especial, maquero Tú eres especial, oh, yeah Tú eres especial, oh, yeah ¡Te maestro! Yo ya compré botella de wine Porque con mi girl Yo siempre la paso fine No, 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 no